Les decía que la situación de Venezuela se puede ver desde diferentes ópticas, diferentes aristas, pero que todo tiene que ver con un mismo punto, ¿no? Salir de estos delincuentes que usurpan en este momento el poder. Sin embargo, veíamos o hablábamos desde el punto de vista internacional, desde lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Canadá. Y ahora queremos tener la perspectiva de alguien que está allá, que viene unos días, pero que ya se va a devolver y que está allá y que es parte de todo este proceso que se está viviendo. Él es Rafael Domínguez, director de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Y justamente queremos conversar con él toda la expectativa que hay en este momento. Recordemos que el venezolano, primero bienvenido. Gracias, Dios. El venezolano es como una montaña rusa de emociones en función de todo lo que ha ocurrido. Es decir, hemos visto cómo se despierta nuevamente un pueblo desde una desesperanza que nos las impusieron desde hace mucho tiempo a partir del mes de enero. Y a pesar del poco tiempo, existen esos subes y bajas. Hoy quieren a alguien, mañana lo odian, hoy les parece alguien un superhéroe, mañana es un demente. En fin, por la misma situación y es quizás entendible por lo que se está viviendo actualmente. No el primero que era donde había mayor expectativa, sino el día antes, pues los venezolanos o del mundo entero nos levantamos con esta información de ver a Leopoldo en la calle. Lo primero que me preguntaban a mí a las 6 de la mañana, 5 y tanto, ¿esto es verdad o esto es un montaje? Porque es que la gente está bajo esta circunstancia. Y luego pues la gente, esa emoción de la mañana quizás fue bajando un poco esa efervescencia hasta lo que todavía estamos viendo y explicarle a la gente que es todo un proceso. Sí, mira, yo soy bueno. Primero, gracias por la invitación y por todo el trabajo que están haciendo aquí con el tema de comunicar un poco lo que se está viendo en Venezuela y sobre todo enfocar desde el punto de vista internacional lo que se ha venido haciendo poco a poco y paso a paso. Tú decías dos cosas bien importantes. La primera, antes del 5 de enero, estábamos subsumiendo una desesperanza absoluta. Sí, sí, total. Nos habían robado unas elecciones, se habían mantenido en el poder con fuerza, además no les había importado la presión internacional y teníamos una Asamblea Nacional que iba a escoger un nuevo presidente, una persona nueva, con un rostro que era poco visto en el ámbito más bien político, era bastante controvertido en el área de luchar. Viene de la generación 2007, un muchacho joven con nuevas ideas, pero que era poco conocido en el ámbito nacional. Y el 5 de enero empezó esa montaña rusa que tú hablas, ese cambio de emociones. El 5 de enero la gente empezó a ver cómo podía nacer una esperanza, una esperanza que del 5 de enero al 23 de enero, al momento que Juan Guaidó asume las competencias del Poder Ejecutivo y se juramenta ante el pueblo que estaba allí, y surge esa posibilidad de que ahora sí vamos a poner un cambio. Pareciera que realmente se puede concretar la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y a partir de allí yo entiendo por qué vienen los bajones. Y los bajones son tan dinámicos como entendibles en nuestra sociedad por esta razón. Tenemos 20 años. Claro. Entonces cuando... Por supuesto. No le podemos decir al venezolano que espere un poco más cuando ha aguantado 20 años. Y además no se le puede exigir más a un pueblo que lo ha dado todo. Realmente el pueblo venezolano lo ha dado todo ante un régimen que cada día nos quitaba un poco más. Entonces, en ese sentido, es bueno saber que esos bajones que a veces sentimos por la necesidad de que ocurra allá, de que mañana cese la usurpación, a veces nos lleva un poco a caer en el juego del régimen. Pero lo que sí es cierto es que bajo este escenario y bajo lo que ha ocurrido, esto ha sido un tablero ajedrez, donde cada jugada tiene un propósito que se va a ver reflejado al final. Hoy Marco Rubio decía una frase interesante que decía, el ganador al final se concreta es porque gana la última batalla. Claro. Porque obviamente esto... Exactamente. Esto es una guerra que tiene diferentes batallas. Por supuesto. Y cada vez que se pierde alguna o que no se llega al fin deseado, se cree que se perdió. Claro, porque si no se hizo la usurpación, entonces perdimos. Pero lo que no se da cuenta... Y hay que rescatar lo positivo de todo lo que ocurrió en el 30. Porque mucha gente a veces se desesperanzó porque no se hizo la usurpación. Pero yo creo que fue... Muchos esperaban que quizás un número mayor de militares se sumaran a todo lo que estaba ocurriendo en el 30. Bueno, pero el 4 de enero nadie esperaba que hubiese militares que fuesen a tratar de acompañar el proceso de Juan Guaidó para recorrer la democracia. Y aquí hay un punto importante que yo creo que hay que resaltar. Muchos medios de comunicación hablan de un golpe de Estado fallido. No. Estos militares se pusieron del lado de la Constitución para tratar de retomar el hilo democrático del país. Yo creo que eso siempre lo dijimos así. Eso es ineducable. Aquí había un respaldo a la Constitución y el presidente realmente en función que es el presidente Guaidó, no al usurpador. Pero la pregunta es, ¿no salió bien? Es decir, ¿fue algo que pasó que no se terminó de concretar, Rafael? Porque ese es quizás el sinsabor que tiene la gente, de lo que pasó el 30, ojo. Claro. No, es un sinsabor de lo que pasó el 30, por sin embargo el primero de mayo hubo una convocatoria y una salida masiva en todo el territorio nacional. Claro, pero estos degenerados hicieron lo que les dio la gana, casi que atropellaron a medio mundo con taquetas, hicieron todo el desastre que hicieron, no les importa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Pareciera que se avanza y falta. ¿Vamos a poder solos? Esa es quizás la pregunta de todos o necesitamos acompañamiento internacional. Yo estoy convencido de que el 30 es una demostración de que se va a culminar con el cese de la usurpación. O sea, que la usurpación termina y que tiene los días contados, que esto es cuestión de poco tiempo. Sin embargo, y desde el punto de vista internacional, que es la dirección que nosotros estamos llevando. Ahorita acá hablar con el embajador Viera Blanco, nuestros representantes designados por el presidente Guaidó han hecho un trabajo fundamental. Sí, e impresionante. Porque es agarrar todo de cero más el desastre que han dejado esta gente, los que lo han dejado. Hoy tenemos una muy buena noticia con el embajador Borges y el embajador Skull en Perú, tanto Grupo de Lima, hoy una reunión del Grupo de Lima donde hay que rescatar puntos importantísimos. No solamente que se incluye ya en el tema Venezuela otros países como Rusia, Turquía, China y Cuba, sino que también se empieza a hablar de vamos a buscar todas estas personas violadores de derechos humanos y personas que estén incurriendo en delitos transnacionales como el narcotráfico, lavado de dinero. Entonces, esa era una legislación que Suramérica no tenía y ya lo van a incorporar para hacer mayor presión. Además, hay dos puntos importantes. Hoy la OEA también da nociones y da pasos importantes con respecto a qué hacer para la presión del cese de la usurpación. La ONU, se reúne el Comité Especial para la Responsabilidad para Proteger, 93 votos a favor. Dicen que se debe incluir en la agenda de la ONU el tema de la responsabilidad para proteger en Venezuela. Esto es importantísimo. Y en la OEA hay algo que destacar en todo esto que llamamos Carta Interamericana y en los protocolos que tienen desde el punto de vista del derecho internacional, que hay algo fundamental. Siempre se habló de un principio de la no intervención, del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, es que con el cuento de la autodeterminación de los pueblos, estos degenerados han hecho lo que han querido, no solamente en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en diferentes partes de Venezuela. Pero fíjate algo que es importante y yo creo que hoy la OEA dio un paso adelante importantísimo. Habla de la responsabilidad que tiene de no intervención, pero en democracias. Entonces habla, sí, este es un principio de no intervención a regímenes democráticos, pero no a regímenes dictatoriales. Claro, y asesinos. Y asesinos, y además lo vimos lo que ocurrió el 30 de abril, lo que ocurrió hoy, y además el diputado Gilbert Caro, que todavía no se sabe dónde está. Que está secuestrado. Está secuestrado. Tenemos que hacer pausa. Al regreso, Rafael, quiero volver a insistir con la pregunta. Vamos a poder solos, me refiero a solos, sin la ayuda internacional o necesitamos el tema de la ayuda internacional, que eso es un punto importante. Porque es que se han generado ciertas fuerzas de opinión que creo que es importante explicarles cuáles son las salidas que están planteadas desde Venezuela. Hacemos pausa, ya venimos con más. Les estamos presentando...